Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Georgia en Estados Unidos ha desvelado algunos aspectos de la compleja historia americana del tomate. Nuestro interés era estudiar la domesticación, que es el proceso de cambio desde una especie silvestre a una especie cultivada, desde unos tomates muy pequeñitos hasta los tomates que conocemos hoy en día. En su trabajo han analizado la secuencia completa del genoma de 628 plantas cultivadas y silvestres de tomate. Lo que hemos averiguado es que fue un proceso complejo. Primero, la especie silvestre, como silvestre, subió hasta México desde Ecuador. En México, cuando llegaron los seres humanos, seguramente volvió de vuelta hacia Ecuador, probablemente como una mala hierba, y fue en Ecuador seguramente, bueno, en el sur de Ecuador, norte de Perú, donde se domesticó. Y una vez domesticada se volvió a llevar de vuelta a México. Un viaje de ida y vuelta que cambió a los tomates para siempre. En ese viaje de ida y vuelta, pues el tomate cambió porque, aunque el tomate que hoy hay en el resto del mundo se parece mucho al tomate mexicano, no es exactamente mexicano porque tiene trozos que vienen de los tomates ecuatorianos. Y esos trozos hemos visto también que están asociados a genes que le ayudan a vivir en distintos climas. Así, el estudio constata esa compleja historia americana del tomate y cómo involucró a culturas agrícolas muy distantes que adaptaron el cultivo a sus diferentes necesidades. Aporta además información de gran valor sobre su diversidad. Conocer la diversidad ayuda porque la diversidad es la base sobre la que se puede seguir mejorando. El tomate que hay en todo el mundo tiene una diversidad muy, muy pequeña, eso también es bastante habitual en las especies cultivadas. Y si, por ejemplo, llega una enfermedad nueva y necesitas echar mano de genes de resistencia, pues normalmente en la cultivada no tienes. Entonces te vas a la diversidad silvestre o a la diversidad antigua, domesticada y necesitas las fuentes de diversidad más amplias posibles. Ese era uno de los objetivos del proyecto, estudiar la diversidad. Los resultados de este estudio se han publicado en la revista Horticulture Research.